Tampoco con sus compañeros en el banco, está analizando. Tranquilo, tranquilo en modo Zen, el entrenador, acá se escapa Peralta, Peralta saca un lindo remate, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Gol, Cúcuta, gol, Cúcuta deportivo, Peralta, ¡qué joya de gol! Otro gol de Museo, este Cúcuta sorprendente, se quitó de encima la marca de Girá, sacó, el derechazo la acomodó, imposible para el gigante Montero que tuvo que volar, pero no lo hizo y la pelota se clavó para que en el minuto 17 se iguale la serie, Cúcuta tiene 1, millonario 0 en el global, 1 por 1, Carlos Antonio. El joven atacante tiene apenas 18 años, recoge la pelota, controla con derecha, mantiene con derecha, se da vuelta y remata contra el palo. A ver, creo que lo sorprendió hasta él mismo, remata espectacularmente. El arquero, sorprendido, más jugado por derecha, se queda en mitad de camino y luego todo el mundo, sorpresa en todas partes. El Cúcuta hasta el minuto 17, cuando consigue la anotación, el brazo está fuera de juego, ¿no? El brazo, el brazo, el brazo. Yo lo veo habilitado. Claro, yo lo veo habilitado también, lo que digo es que el brazo es el que está adelantado. El brazo está fuera de juego, pero no es fuera de juego porque el brazo no juega. Pero eso es lo que está marcando la repetición, que hay un pedazo del cuerpo adelantado. Pero la jugada es una jugadota. Amonestado, lateral izquierdo, la pelota metida, muy buena para Ruiz. Ruiz intenta, engancha, Ruiz quedó derecho, se acomoda de zurdo, ahora sí, le puede pegar, le tapa en el ángulo, disparo, el balón para Bertel. Bertel estaba esperando allí, los dos hombres para cerrar allí la acción. Uno de ellos era Leo Castro, que gira y entrega la pelota para Giraldo Sander. Sander en la parte alta de sus pantallas no lo vio, viene Guerra, Guerra que quiere definirla al partido, quiere empatarlo. Pelota atrás para Ruiz, Ruiz de zurdo, sacó el rebate. ¡Tiene! ¡Gol! 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 ¡De Millonario! ¡Gol! ¡Gol de Dani Boy, Dani Ruiz, el travieso, donde acomodó la pelota, Daniel el zurdozo, tuvo paciencia, tranquilidad, lo buscaron, lo buscaron, y fuera del área, otro gol fuera del área, la mandó al fondo, señoras y señores, Ruiz vino desde los Panamericanos para marcar un gol de final, un gol en busca de una final, Carlos Antonio. Bueno, estaban advertidos, ¿no? Estaban advertidos que Millonario no necesitaba, pues, hacer un gran partido como para, como para, ¿qué? Para hacer un gol. No necesitaba hacer un gran partido como para hacer un gol. Millonario venía sometido en 37 minutos por un gran Cúcuta Deportivo, y hacía rato no le veía a Millonarios un gol elaborado. Aquí hubo más de cuatro pases en esta acción, cuatro pases, y cierta pasividad de algunos jugadores del Cúcuta que se quedaron todos apoltronados en zona 14, y no hicieron ninguna oposición. Si ustedes quieren, un poco más adelante, cuando se repita...